Aus Albertario, ¿cómo te sentiste en este primer partido acá en la World League? Bueno, nada, bien. Si bien no empezamos muy bien, creo que fue un partido muy de vuelta. Capaz tuvimos más posibilidades, pero no las supimos aprovechar. Así que bueno, vamos a revertirlo mañana. Mañana tienen un rival completamente diferente. ¿Ya estuvieron pensando anticipadamente o solo pensaron en lo de hoy? No, en realidad vamos paso a paso, vamos a ir partido a partido, pero sí sabemos que todos son complicados, así que nada, es cuestión de ir y jugar al partido. ¿Físicamente cómo se sienten? ¿El calor cómo las tratan? Bien, obviamente es pesado, pero vinimos hace una semana y nos adaptamos bastante, así que bien. Gracias, Agus. Nada.